También les contamos que la polémica obra del Mesón de los Búcaros ya se encuentra en su recta final. Lleva un importante avance, se espera sea entregada a la comunidad antes de finalizar el año. Las obras del Mesón de los Búcaros por fin están en su recta final. Se espera que en la primera semana de noviembre se entreguen las labores de intervención de la Glorieta. La ciudadanía sabe que la parte vehicular ya está funcional en un 100%, estamos dedicados ahora a lo peatonal. Finalmente terminamos el cerramiento con la escuela normal que generó en algún momento mucha polémica. El puente peatonal está prácticamente culminado. Esta obra contará con zonas verdes, cerca de 40 árboles, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mobiliario, senderos, ascensor, iluminación y una bandera con hasta de 48 metros que generará un hito urbano. En ese momento hicimos todo lo que se encuentra enterrado, falta todo lo superficial, las sillas, los árboles, la zona verde, los juegos. Queremos que esta rotonda, más allá de cumplir una función vehicular, ofrezca nuevo espacio público, sea un lugar para el encuentro ciudadano, para el esparcimiento, para la recreación. Vale la pena recordar que estas obras iniciaron con varios problemas de planificación que alargaron su tiempo de entrega. La inversión total de estas obras del Mesón de los Búcaros ronda los 90 mil millones de pesos.